¡Hola amigos! Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos una vez más al mejor blog de tatuajes de internet, el blog de Lucho. Quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito y han compartido estos videos. Ya estamos alrededor de los 6 mil suscriptores y la verdad es que es un gusto y eso me motiva muchísimo más para seguir trayendo más contenido y hacer más y mejores videos para todos ustedes. No olviden compartir estos videos, no olviden suscribirse. Y bueno, tampoco olviden dejarme sus mensajes. Bueno, pues en esta ocasión y porque ustedes así lo pidieron, amantes de los tatuajes, vamos a hablar del tatuaje Maori. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cuáles son sus raíces? Y bueno, pues esperemos que este estilo de tatuaje y todas sus dudas relacionadas al tatuaje Maori sean contestadas. Vamos a comenzar. Sean bienvenidos. Bueno, pues los Maori son indígenas nativos de Nueva Zelanda. Los Maori son conocidos en todo el mundo, o son reconocidos más bien en todo el mundo, por su muy particular estilo de tatuaje corporal y tatuaje facial. Entre los Maori, el tatuaje se conoce como moco. Y el resto de los mortales, bueno, lo conocemos como el estilo Maori o tatuajes Maori. Bueno, pues resulta que los Maori, al entrar en contacto con las personas que viven en las Islas Polinesias, pues se enteraron de esta moda de introducirse pigmento dentro de la piel. Y bueno, pues los Maori adaptaron este estilo de tatuaje a su cultura propia y lo llamaron moco. Cabe resaltar que para los Maori los tatuajes son sagrados. Muy bien, pues entrando ya en materia sobre la cultura Maori, cabe resaltar que para los Maori la cara es la parte más sagrada del cuerpo. De igual forma, los tatuajes entre más se acercan a la cara tienen un valor más sagrado. Y bueno, también entre más tintas se vea en la cara de un Maori o de un Maori, más alto es su rango social, su prestigio o su estatus dentro de la tribu. De una forma general, les puedo decir que los tatuajes Maori están compuestos de formas curvas, espirales y patrones que son repetitivos. Bueno, pues entre los Maori, los tatuajes no son algo que alguien pueda hacerse por el mero gusto de hacerlo, como lo hacemos nosotros, digamos, las personas occidentales. Para los Maori, los tatuajes se van ganando a lo largo de la vida. O sea, los tatuajes se van ganando a través de un largo y ritualizado camino social que comienza desde la adolescencia y termina en la vejez o en la tercera edad. Los tatuajes se otorgan a través de una decisión comunal, es decir, todos los miembros de la tribu deben estar de acuerdo en que dicha persona se hace acreedora o se hace ganadora a un tatuaje, porque este tatuaje envuelve un prestigio dentro de la tribu. Y bueno, pues en base a los logros de cada individuo con relación a su tribu o a su comunidad, es que se decide si las personas son o los individuos tienen los suficientes méritos para recibir un tatuaje. Bueno, pues lo maravilloso de un tatuaje Maori es de que a pesar de que todos se ven parecidos o que tienen un estilo muy similar, no existen dos tatuajes Maori que sean iguales. Aunque los patrones sean muy parecidos o hay patrones en común, la forma de combinarlos y la significación que estos tienen para cada persona es diferente. Así es que cada Maori tiene un patrón propio y un estilo propio dentro de su cuerpo. La persona encargada de hacer los tatuajes dentro de la tribu Maori es llamada Totunga Ta Moko. Es decir, esto más o menos en español es equivalente a el especialista en pintar la piel. Los tatuadores Maori son altamente respetados dentro de su sociedad, tanto así que se les considera sagrados. Es decir, un Totunga Ta Moko es más o menos un sacerdote o un sacerdote especializado en pigmentar la piel. La mayoría de estos tatuadores Maori son hombres. Sin embargo, dentro de los últimos 100 años, esta costumbre o esta posibilidad de ser un sacerdote tatuador se ha abierto también a las mujeres. Bueno, ¿cómo es que se hizo popular el estilo Maori dentro de los tatuajes? Bueno, pues el arte del tatuaje, como ya se los mencioné antes, no es originario de Nueva Zelanda, sino que llegó ahí por el intercambio comercial y cultural que se tenía con las Islas Polinesias, que bueno, pues también están dentro de la gran área del Pacífico Sur. Y fue el capitán James Cook y sus marineros quienes lo dieron a conocer a todo el mundo con la palabra tatu. La palabra tatu es una derivación de la palabra tatau con la cual los tahitianos y la gente de las Islas Polinesias designaban a los tatuajes. De hecho, hay un video en el cual voy a dejar el link para que ustedes puedan ver de dónde se origina esta palabra. Esto ya lo había mencionado en mis primeros videos sobre los tatuajes. Así que bueno, básicamente la fama de los tatuajes Maori la debemos a aquellos marineros que se aventuraron en la expedición del Capitán Cook por las Islas del Pacífico Sur. Una vez que los marineros pues entraron en contacto, bueno, con estas tribus, pues muchos de ellos se tatuaron y al llegar a puerto, bueno, pues causaban sensación, causaban revuelo y poco a poco comenzó pues a hacerse más popular este estilo de tatuajes, bueno, pues a lo largo y ancho de todo el mundo. Bueno, aunque de forma oficial se entiende que los Maori adoptaron esta moda de pigmentarse la piel o esta costumbre, bueno, los Maori tienen una forma nativa de justificar el origen de sus tatuajes. Bueno, pues hay una leyenda Maori que narra cuál fue el origen de los tatuajes dentro de esta cultura. Según esta leyenda Maori, bueno, pues el Tamoko o el tatuaje tiene un origen en el inframundo. La leyenda es más o menos así. Bueno, pues una vez existió un gran guerrero llamado Mataora. Mataora. Resulta que el guerrero Mataora se enamoró de la princesa del inframundo, una princesa que se llamaba Nihua, Nihuareka. Bueno, pues se cuenta que Nihuareka estaba tan enamorada de este guerrero que salió del inframundo y vino a la tierra para casarse con, bueno, su amado, su amado guerrero Mataora. Y bueno, resulta que una vez casados, pues Mataora tuvo un arranque de machismo o algo así y hizo llorar, maltrató o le hizo alguna especie de daño a su esposa del inframundo que se llamaba Nihuaareka y la hizo y ella, bueno, la esposa regresó típicamente a casa de sus padres, al inframundo. Bueno, pues resulta que enfermo de la culpa y enfermo de dolor y de sufrimiento, el guerrero Mataora siguió a su esposa hasta el inframundo y cuando llegó al inframundo, todos los habitantes del inframundo se comenzaron a reír de él, se rieron porque tenía una apariencia de hombre común. Entonces su suegro, el padre de Nihuaareka, tomó tinta y manchó con esa tinta la cara de Mataora. Desde ese momento, el guerrero Mataora fue respetado en el inframundo. Entonces, una vez que él se contentó o hizo las paces otra vez con su esposa, su suegro le enseñó el arte del tamoco para que pudiera llevarlo al mundo superior, es decir, a nuestro mundo, al mundo de los vivos, al mundo terrestre. Y bueno, pues resulta que entonces cuando Mataora regresó con su esposa a la tierra, él se dedicó a enseñar el arte del tamoco a los maoris para que ellos pudieran distinguirse de los demás seres, o sea, de los demás humanos, pues, de los demás seres de este lado de los vivos. Y bueno, pues esa es la leyenda maori de cómo es que surge el tatuaje y cómo surge, bueno, esta justificación cultural que ellos tienen, pues, para apropiarse del tatuaje. Ya hablando más en materia terrenal, digamos, bueno, pues el tatuaje maori tiene una cierta complejidad y tiene ciertos ritos que, bueno, para nada tienen que ver con la forma en la que se tatúa o se hacen tatuajes actualmente con medios modernos. Bueno, el tatuaje maori tradicionalmente no implica el uso de agujas. Los maori más bien utilizan puntas de cuchillos, cinceles, que están hechos en su mayoría de dientes de tiburón, de huesos afilados, de espinas de peces o de piedras afiladas. Ellos también tienen una herramienta muy especial, que es un cincel hecho con el pico de un albatros que se llama uji. Bueno, actualmente y en el siglo XXI, los maoris, pues, ya más modernos, utilizan ya elementos hechos con hierro o con acero. Sin embargo, bueno, pues, los cuchillos tradicionales están hechos con dientes de tiburón y huesos afilados. Y bueno, cada una de estas herramientas, cada uno de estos cinceles, tiene patrones que han sido hechos específicamente para que cada instrumento ayude a generar un patrón en la piel, bueno, pues, de cada tatuado. Y bueno, por supuesto, también tenemos que hablar de las tintas. Obviamente, pues, las tintas que utilizan los maoris. Pues bueno, no son para nada parecidas a las tintas que utilizan o que utilizamos los tatuadores actualmente. Bueno, pues, las tintas que utilizan los maoris están hechas principalmente de productos naturales. Se utiliza madera quemada y pedazos de carbón para crear los pigmentos negros. Mientras que para crear pigmentos de otros colores, pues bueno, adivinen, utilizan orugas infectadas por un hongo y goma de una planta que es regional de Nueva Zelanda que se llama kaori. Bueno, pues mezclan a la oruga con esta hierba, la queman y con un poco de grasa animal van haciendo los pigmentos de otros colores. Y bueno, los maoris le llaman oko a este tipo de pigmentos que no son necesariamente negros. Pues estos secretos de cómo se hacen las tintas van pasando de generación en generación a través de herencias familiares. Es muy difícil que entre los maoris se compartan los secretos de cómo hacen ellos el color rojo o cómo hacen el color azul, por ejemplo. Cada color es como distintivo de la familia que lo desarrolló para que entiendan más o menos qué tan clavado y qué tan absorbente puede ser el mundo del tatuaje maori. Bueno, pues para hacerse un tatuaje dentro de la cultura maori, una vez que ya la comunidad decidió que tal o cual persona son... Están preparados para recibir el tatuaje. Bueno, pues la persona o el paciente, por llamarlo así, el tatuado, pues va con el especialista, con el Totunga Tamoko. Y el sacerdote, el sacerdote tatuador Totunga Tamoko, hace un estudio facial de la persona. Le hace preguntas sobre su descendencia familiar, sobre sus tatarabuelos, del lado de su padre, del lado de su madre. Y bueno, con toda esta información, el tatuador Totunga Tamoko, bueno, pues hace un diseño para la cara de esta persona específico y único. Bueno, pues el tatuaje maori consta de dos procesos que son muy similares a los procesos del tatuaje actual. El primero, que es el más largo y laborioso, que es el delineado, que consiste en grabar las líneas, bueno, pues dentro de la piel. En este caso, como ya lo vimos, con un cincel hecho con dientes de tiburón. Y el otro consiste en hacer el relleno de color, o bueno, el color ya más sólido. A este último proceso de rellenado, los maoris le llaman oro. Bueno, como se los mencioné anteriormente, el tatuaje maori es muy sagrado. Bueno, debido a la naturaleza sagrada de este ritual, que es entre guerreros, en una tribu de guerreros maori, bueno, pues los involucrados, al momento de que inicie el tatuaje, no pueden hablar con nadie, que no sean los involucrados. Es decir, es solo un grupo de dos o tres personas, son los que pueden comunicarse entre sí. Si los tatuados no pueden llorar, no pueden quejarse, pues si se quejan o lloran o muestran algún signo de debilidad, bueno, pues esto es malo porque significa que no son guerreros capaces de soportar el dolor. Y bueno, pues esto es un demérito para el orgullo y para el prestigio, no solo del maori que se está tatuando, sino también de su familia. Entonces, hacerse un tatuaje dentro de la tribu maori es algo sumamente complejo porque involucra el prestigio no solo tuyo, sino también de tu familia y hasta de tus antepasados. Entonces, la verdad es que es un ritual muy, muy sagrado y muy, muy, híjole, ¿cómo podría decirlo? Pues solemne, creo. Creo que esa es la palabra, es un ritual sumamente solemne. Y bueno, pues entre otros ritos y costumbres relacionadas en el tatuaje maori, bueno, pues hay reglas muy específicas que se deben de cumplir al pie de la letra para obtener el prestigio de un tatuaje maori. Y una de estas regulaciones, vamos a llamarle, es que bueno, las personas que se están tatuando, ya sean hombres o mujeres, no pueden tener actividad sexual ni íntima mientras se termina el tatuaje, es decir, mientras empieza el delineado hasta que se acaba. No pueden comer alimentos sólidos, es decir, la mayor parte de estas personas tienen que ser alimentadas a través de un embudo con alimentos líquidos y bueno, pues esto se hace para que los alimentos no contaminen la piel de la persona y esta piel pueda contraer una infección. Los maori sí son muy, muy rígidos, como en este tipo de rituales referentes al tamoco, referentes al tatuaje maori. Y bueno, una vez que se ha terminado el tatuaje, una vez que se ha acabado y la piel está completamente sana, la persona puede volver a su vida normal.